¿No es algo maravilloso el hecho de que en una época en que las grandes naciones del mundo poseen abundancia de recursos económicos, militares e intelectuales, un simple pobre huérfano desamparado, indefenso, illetrado y sin ayuda, diera lugar a tan brillantes enseñanzas que con sus argumentos concluyentes y pruebas irrefutables dejara sin habla a todos sus oponentes? Él fue quien puso en evidencia los fallos y errores de los pensadores que se enorgullecían de ser grandes filósofos y hombres de sabiduría. A pesar de su condición de pobre y desamparado alcanzó un gran poder destronando a poderosos reyes y colocando en su lugar a los pobres. Si esto no provenía de Allah, ¿cómo fue posible? Conquistar y superar al mundo entero en sabiduría, conocimiento y fuerza. ¿Puede lograrse sin la ayuda de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias!